Música Hay veces que siento que el mundo no para y me lo pierdo Que pasa la vida y se me escapa como arena entre los dedos Pizarro montañas, no vengo a la luna cuando sueño No exploro las selvas y me pierdo mis sudores conmigo Modales extraños hacen que mi pasión nos guíe gusanos Y es que no me doy cuenta que mi historia vuela virla en las aceras Jamás seré alguien así que si viví junto a los nadie Pero lo que me jode que a veces el orgullo se me esconde Quiero jugar con un poco con el corriente con el mundo romperlo Para engañar al diablo y al angelito que me parea sobre los hombros Lo guardo un poco con el corriente con el mundo romperlo Para engañar al diablo y al angelito que me parea sobre los hombros Sobre los hombros ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hay días que pierdo el tiempo masacrándome por dentro Y mientras tanto fuera mis arrugas con desprecio me canean No cruzo los mares No me siento valiente ni cobrarde No apago volcanes, solo veo que hace tiempo que hace tarde Jamás seré amo Y así que si viví junto al esclavo Pero lo que mejor es que a veces se me olvida mi pasado Razones de recho destruyen mis sueños Pero llega la noche helado El beso de mi rapor ¡Gracias por ver! 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 Gracias.